Sin duda el Ancelot, le sentaría bien. Vale. Chicos, capítulo número 4, vamos a ello. El asedio de Hanoi. Con el apoyo de su ejército, Zucfán se aproxima a la capital de Hung. Está preparado por una batalla que decidirá el destino de su pueblo. ¡Ojo! Hanoi, ya, eh. Capital. Son miles los que apoyan a Zucfán con orgullo, dispuestos a morir si hace falta. Han cogido por sorpresa al rey Hung, quien no se espera semejante resistencia. La fortaleza de Me Lin está muy bien fortificada y ha sobrevivido varios siglos. El rey está protegido por una guarnición de élite de guardaespaldas. Los Hung no van a caer sin luchar. Asediar. Asaltar Me Lin hasta llegar a la fortaleza y matar al señor. La misión fracasará si mueren todas las tropas. Hay que sobrevivir. Mal asunto. Si hay que sobrevivir, mal. Mal. Hola, Morbids. ¿Qué tal? Se ve bonito este juego, eh. A cacharro de ciudad, ¿no? Y menudo ejército. Un mensaje de Zucfán. Allá vosotros si os interponéis en nuestro camino. No retrocederemos. No retrocedemos. Ojo, eh. Es que tenemos que sobrevivir con este ejército, entiendo. Aquí hay un señor que igual si le conquistamos esto nos da control de una zona. No lo sé. Anuncio, ahora voy. Sí, bueno, yo escucho de todo, de todas maneras, eh, canario. Esa descripción que tengo ahí en el canal es de hace tiempo. Tengo que modernizarla un poco. Pero sí, escucho un poco de todo. Sí que escucho punk rock y pop punk y... Sí. Pero vamos, escucho de todo, eh. No solo de eso. Hemos hablado de música aquí muchas veces. Escucho rap, escucho varios... Ah, escucho un montón de vainas. Escucho metal, escucho rock, escucho pop también. Escucho un poco de todo a día de hoy. Vale, hemos capturado el castillo del caudillo cerdo. Seto, tu cuenta de Insta es Setis. Ay, nos abre la puerta ahí. Qué bueno. Vamos, vamos. Ojo con el arquero de tiro largo. Bueno, esto tiene aquí barriada y todo. Esto sí que son las 3.000 viviendas, tú. Han llegado los refuerzos. Estos escaladores nos permitirán escalar las fortalezas y abrir las puertas para que nuestro ejército pueda pasar. Ah. Ah, filo de puta. Ahora sí me entiendo. Ya veo las almenas. A medida que este imperio se venga abajo, ondearán en lo alto las banderas de la revolución. Ah, filo de puta. Ahora sí me entiendo. ¿A cuánto está el juego para comprarlo? Está muy baratito. 25 pavos o algo así. O sea... Muy baratito. Excelencia, será fácil capturar esta garita. Si enviamos a un escalador a la muralla, varias tropas podrán subir para tomar la puerta desde dentro. De este modo podremos abrirle paso a todo nuestro ejército. A ver. Ojo con el escalador. ¿Le ves futuro? Merece la pena. Yo lo voy a jugar aquí en el canal. Me está gustando, clicker. No. ¿Abrío la puerta? O no. Ojo, van rápido subiendo por las escaleras, eh. Se parten el culo. ¡Jé! Hacen. ¡Jé! ¿Y cómo se abren las puertas? Si se puede saber. Ah, con los escaladores. O sea, solo se puede hacer con el escalador. El abrir la puerta, quiero decir. ¿Jugarás Diablo 2? Sí. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a ver. A ver si me aclaro yo. Yo me meto aquí con el escalador. Pero este viene a picarlo, esto, eh. ¿No? O sea, no. No lo... No lo abre ni nada. Vernitorra. Muchas gracias por ese follow. Ah, vale. Vale. Lo tengo que poner aquí al escalador. Ah, ok. Vale. Joder. Pero eso no te lo dicen, tío. Ya he derribado aquí los muros y tal. Captura de puntos. Sí, sí, es eso. Es eso. Justamente es eso. Es capturar el punto y tal. Pero vamos, yo no me estaba enterando de la movida, gente. Así que muchas gracias por el consejo. Cuando muera, su castillo pasará a ser nuestro. Un grande, le escriba, eh. Cuando muera... Machacadlo, muchachos, al rey hung. Tremenda golpiza le van a dar. Tremenda golpiza, eh. Dios. 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 Increíble. Increíble victoria. O sea, no seré yo el mejor jugador de Stronghold EU. Son rápidas las misiones de esta campaña, al menos. Bueno. Todo un can. Casi nada, eh. Ay. Nos quedan dos misiones. ¿Qué te está pareciendo el juego? Me dice Morbis. Me está gustando. De momento, me está molando. No había jugado nunca en Stronghold. Vengo de nuevas. Y nada, muy agradecido, por supuesto, a la gente de Firefly por mandarme el juego para poder jugarlo aquí con vosotros. Y contento, tío. Me está molando. Me está molando. Tiene cosas muy chulas el juego, cosas que me están gustando mucho. Y yo creo que puede estar guay. A ver mañana, que me imagino que el juego tendrá ya una versión un poco más definitiva, porque esta es un poco más beta. Y a ver que nos encontramos mañana. Muchas gracias, Bernitorra. Crusader Kings 3 llegará más contenido del juego. Llegará más contenido. Haremos más cosas. Bueno. No sé si empezar, tío, con la misión, porque nos quedan como 10 minutos de directo. Así que yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Pero os cuento un poco las campañas que tenemos. La misión de Mongoles, qué época es. Gengis Khan. Gengis Khan. Por aquí tenemos a los Gengis Khan. Los estados enfrentados de China. Y aquí tenemos a Toyotomi y de Yoshi. Y luego esta es la campaña económica. Con los Jin y tal.